Desde el principio, desde la conformación del Partido Solidario, venimos acompañando al movimiento kirchnerista en esta oportunidad, ahora a Daniel Scioli, presidente, y creemos que todas estas actividades que podamos ir organizando en cara a las próximas elecciones, nos sirven y arraigan los fundamentos que tenemos para defender este modelo nacional y sobre todo las propuestas de Daniel. ¿Por ahí, de cara al 22, hay preocupación por algunas cosas que se escuchan? En realidad yo, a ver, rescato y valoro toda la movilización espontánea que hubo desde distintas instituciones, creo que se está por definir una presidencia nacional y me parece que no estar preocupado sería tomar con liviandad el acontecimiento, seguro, pero además creo que es valorable, creo que es histórico, yo por lo menos no recuerdo que haya pasado una situación donde universidades, escuelas secundarias, asociaciones y demás, hoy por hoy se estén manifestando a favor de todo el desarrollo y el crecimiento que tuvo nuestro país en estos 12 años. Por eso creo que tiene que ver con la militancia, tiene que ver con el boca a boca, con hablar con nuestros compañeros, vecinos, amigos, familiares, y hacer un reconto de todos los beneficios y de todo el crecimiento que fuimos teniendo cada uno de los argentinos. Aprovecharon que Delfina también estaba, digamos, como parte de su trabajo en la ciudad y la invitaron también para que venga a dar su aporte. Bueno, sí, gracias al Partido Solidario y a la Corriente Nacional de la Militancia por organizar este tipo de encuentros. La verdad es que yo como funcionaria, como parte del directorio del Banco Nación estoy recorriendo la provincia de Santa Fe, entendemos que parte de mi rol en este directorio es justamente representar los intereses de nuestra provincia y por eso buscando los diálogos no solamente con las empresas, no solamente con las sucursales del Banco Nación, sino también con los trabajadores y los usuarios y aquellos que hacen uso del Banco Nación en diferentes ciudades. Así que estuve esta mañana en Venado Tuerto, después vinimos para acá recorriendo las fábricas, reconociendo la importancia de la región para el desarrollo regional, no solamente de nuestra provincia, sino para el país. Creemos que el Banco Nación debe seguir apostando para apoyar a aquellas empresas que generan empleo, que generan valor agregado, que le dan valor agregado a nuestro campo y que la verdad nos permiten exportar y crecer ampliamente. Evidentemente, también el rol del Banco Nación se juega en las futuras elecciones, también el rol de desarrollo y de cómo apoyar a las pequeñas empresas se juega en las próximas elecciones y nosotros estamos claramente convencidos de que la única manera de mantener un desarrollo regional fuerte como el que necesitan las empresas y los trabajadores y trabajadoras de esta región es con un gobierno de Daniel Seoli.